Hola, soy Patti Cocina y hoy vamos a preparar la torta húmeda de chocolate más fácil y deliciosa que puedas imaginar. Bueno, y antes de comenzar con la preparación, en el cuadro de descripción vas a tener toda la lista de ingredientes, pero la receta detallada está en el link que te va a llevar al blog. ¿Y cuál es la ventaja? Que bueno, que en el blog vas a poder bajar el PDF, imprimir la receta, guardarla en tu computadora, hacer con ella lo que tú quieres sin necesidad de estar anotando nada. Entonces, vamos a comenzar. Aquí tenemos todos nuestros ingredientes. Realmente esta torta es demasiado fácil. No se justifica hacer una torta de caja. Esto es tan fácil como hacerla de caja. De verdad. Además, te da ese orgullo de haberla hecho tú, de que no necesitaste ninguna caja, la hiciste tú desde cero. Y eso la hace aún más deliciosa. Entonces, vamos a empezar con los sólidos en esta receta. Y aquí lo que tenemos es que entonces mezclamos en el bol nuestra harina. Vamos a sacar el bol de aquí para que sea un poco más fácil de hacer los sólidos. Y vamos a incorporar harina todo uso, el cacao, vamos a incorporar el azúcar. Y vamos a incorporar, aquí tengo mezclado el bicarbonato, el polvo a hornear y la sal. Nos incorporamos también. Y ayudamos un poquito. Lo que vamos a hacer es mezclar con el bol. Yo estoy ayudando solo aquí un poquito manualmente. Y vamos a mezclar hasta que no tengamos trazas blancas de la harina. Eso es lo que estamos buscando en esta fase. Comenzamos a mezclar a velocidad baja. Para que no se nos salpite toda la cocina. Bueno, y ahora vamos a incorporar los líquidos. Y en este caso estamos usando aceite. ¿Cuál es la diferencia para un bizcocho entre usar aceite y mantequilla? El aceite nos da un bizcocho mucho más húmedo. De una textura más tierna. Mientras que la mantequilla nos da un bizcocho más denso. Ahora bien, preguntamos. Bueno, pero si el aceite me da un bizcocho más húmedo y esponjoso. ¿Por qué no uso siempre aceite? Bueno, muy sencilla la respuesta. Por el sabor. El sabor que aporta la mantequilla jamás lo va a dar el aceite. Entonces, ¿cuándo no funciona perfectamente el aceite? En una torta como esta, en la que el sabor del chocolate es tan fuerte que no hace falta el sabor de la mantequilla. No se va a sentir. En una torta de zanahoria. ¿Por qué? Porque está cargada de especias. Entonces, hay bizcochos en los que podemos jugar y sustituir la mantequilla por el aceite como vamos a hacer hoy. Para que nos quede esta torta súper húmeda del chocolate. Entonces, incorporamos los dos huevitos ligeramente batidos. Nuestro sour cream. Acuerden, si no es yogur o si no hace su buttermilk acero de leche con ácido. Y incorporamos el aceite. El aceite que sea un aceite neutro. Yo en este caso estoy usando aceite de aguacate. De almendra, perdón. Pero bueno, puedes usar aceite de aguacate, de aceite vegetal. Pero aceite de oliva, por ejemplo, en este caso yo no usaría. Pero bueno, también al gusto de cada quien y lo que uno tenga en la cocina. Incorporamos dos cucharaditas de vainilla. Y ahora volvemos a batir. Vamos a batir como por cinco minutos a velocidad media. Lo que pasa es siempre de ayudar un poquito. Paramos a la mitad del batido y raspamos el fondo del bol. Bueno, ahora quiero que vean la textura de la mezcla. En esta fase tenemos una mezcla bien densa. Miren este color. Esto no es una belleza. ¿Ah? Esto no es una belleza. Miren, y la mezcla está súper densa. Y ahora es el momento de incorporar el café. ¿Qué va a hacer el café? Obviamente eso no va a hacer que la torta sepa café. Pero sí va a potenciar el sabor del chocolate. Por eso a mí me encanta ponerle café. Puedes utilizar un café recién colado. Puedes utilizar una taza de agua caliente y le pones una cucharadita de café instantáneo. O si no tienes café puedes incorporar agua. No pasa nada. Solo que el café me gusta porque potencia aún más el sabor de nuestro chocolate. Y esto va a hacer ahora que la mezcla quede súper líquida. Ya van a ver. Ok. Ahora quiero que vean la diferencia. No se asusten cuando vean la mezcla así de líquida. Así es. No es que me va a quedar aguada la torta. Así va a quedar, ¿no? En este color. Maravilloso. Y lo que sí es importante es engrasar bien estos moldes. Porque como la torta es tan húmeda, sí corre el riesgo de que al tener moldarla se nos pueda partir. Entonces, es importante engrasarlo bien. Yo estoy utilizando un molde para bond cake. Y yo normalmente para engrasar uso estos sprays y me resultan súper bien. Ahora, lo que hacemos entonces es vaciar. Miren qué líquido. Esta es una de mis tortas favoritas. Buenísimo. Ahora, entonces, lo que hacemos es llevar al horno. A mí siempre me lleva como 45 minutos a 350 grados. Pero empieza a chequear desde el... Pon tu reloj en 40 minutos y empiezas a chequear. Porque dependiendo del horno te puede llevar desde 40 hasta 55 minutos una hora. Entonces, siempre es bueno estar chequeando. Yo la pongo en esta bandeja. Quiero hablarles un poco de las diferencias en el cacao. Y de esto va a depender de qué tan oscura quede en nuestra torta. Aquí tenemos tres cacaos diferentes. Este es cacao, digamos, normal. Que conseguimos en el súper, el tradicional. Aquí tenemos el dark cacao. Y aquí tenemos el black cacao. Dependiendo de las mezclas que hagamos o de cuál utilicemos. Nuestra torta nos va a quedar más o menos oscura. A mí en lo particular me gusta utilizar más esta. Inclusivo a veces lo que hago es que utilizo esta e incorporo un poco de la black cacao. A menos que quiera hacer una torta Oreo. Entonces, sí utilizo esta o unas galletas tipo Oreo para que me queden súper negras prácticamente. El sabor varía ligeramente. Varía más realmente el color que el sabor. Y bueno, aquí quiero mostrarles un poco las marcas. Este, por ejemplo, es este que está aquí. Que es el cacao tradicional. Este es el Hershey Special Dark. Que es este que está aquí y que me encanta. Y este es el black cacao. Que es prácticamente negro. Que bueno, siempre es chévere tenerlo porque puedes combinar inclusive. O cuando quieres hacer esas tortas Oreo o las galletas que te queden negritas. Este es el que debes usar. Ahí les dejo ese tip con los cacao. Bueno, ya han pasado 10 minutos. Y lo que hago antes de desmoldar es con una espátula separar un poquito de los bordes. Tanto en el interno como en el externo. Entonces, deséganme suerte, por favor. Este es lo que yo llamo el momento de la verdad que nervio. De verdad que para mí eso es así como... A ver. Vamos. Uno, dos, tres. Vamos a ver. Vean esta hermosura, este color. No, no, no. Yo les voy a decir una cosa. Bellas las tortas con frosting y todo lo demás. Pero nada como volver a la base. Un buen vino. Vamos a preparar un ganache súper sencillo. En este caso lo vamos a usar para cubrir una torta de chocolate. Pero te puede servir para muchísimas cosas. Para... Sobre un helado, sobre algún otro postre. Y es extremadamente sencillo. La proporción es uno a uno. Yo sencillamente tengo una barra de 113 gramos de chocolate oscuro al 60%. Y peso 113 gramos de crema de leche. Lo que voy a hacer ahora es picar el chocolate finamente. Lo más fino posible. Para que se derrita rápido en la crema de leche. También puedes triturarlo en un procesador. Pero bueno. Yo prefiero hacerlo así para no ensuciar. Como no es mucha cantidad. Llevamos al microondas por un minuto. Después de un minuto. Comenzamos a revolver suavemente. Y con paciencia hasta que se vaya incorporando todo. Podemos incorporar unos cuadritos de mantequilla para darle un poco de brillo y más cremosidad. Ahora va a estar un poco líquido. Ahora va a estar un poco líquido. Pero dejamos reposar. Cubrimos y dejamos reposar temperatura ambiente por un par de horas. Y ya va a tener la consistencia ideal para cubrir nuestra torta. Bueno y ahora bañamos. Es la parte más divertida. Sin palabras. Y ahora sí llegó el mejor momento de toda la producción. Y es este. Uy. Miren de verdad. Yo les voy a decir. Yo tenía como una semana soñando con este momento. No me lo van a creer. De verdad. Miren esta belleza. Uf. ¿No es una belleza? Ah. Mmm. 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 Mmm.